Para algunos es una suave marea, pero otros... ¡Ojos! ¡No te callas al agua! Parecen hundirse en el agua. Bienvenidos a Proyecto Adrenalina. Cinco competidores. Tres eliminatorias. Un ganador. Derechos ilimitados para fantaronear. Proyecto Adrenalina. Hola, soy Cash. Y bienvenidos a mi pequeño experimento. Yo lo llamo Proyecto Adrenalina. Junto a cinco competidores de cientos que han aplicado. Se los doy a mi amigo Boomer. Y él me envía a los tres que logré superar los retos del campamento base. Yo tomo a esos finalistas y los hago pasar un último desafío. Pero este es el asunto. Ellos no sabrán que es hasta que sea demasiado tarde. Y ¡BANG! ¡El juego terminó!